Uno de los retos que tenemos en Zyre como fabricante de máquina herramienta es aportar la máxima precisión a todos nuestros clientes. En este sentido hemos desarrollado una nueva máquina de arquitectura tipo pórtico, Gantry, con un travesaño en forma de arco, que responde perfectamente a este reto aportando la máxima estabilidad gracias a una compensación en las dilataciones térmicas que optimiza las propias deformaciones de la máquina. Tecnalia nos está ayudando enormemente en el desarrollo de nuestra nueva gama de producto, aportando tecnología de vanguardia y aportando soluciones laterales a todos los retos de fabricación que tenemos hoy en día.